Esta rendición de cuentas porque entre los cambios normativos hay, bueno, modificaciones en las licencias médicas de los funcionarios públicos. Esto ya trajo repercusiones y algunos anuncios gremiales. Vamos al resumen y ya venimos con un invitado. Actualmente los funcionarios públicos que se enferman y presentan certificados médicos no tienen descuentos en el salario. A partir de 2023, los trabajadores de la Administración Central y otros organismos tendrán un máximo de 9 días de licencia médica al año sin descuento salarial. Una vez contabilizados esos 9 días, por cada nuevo día de licencia médica se le descontará el 25% del salario. Un ejemplo, una enfermera trabaja en la ambulancia, se dobla un tobillo bajando la misma, va a tener 15 días de recuperación. Le van a estar descontando días desde que está en la recuperación y fue un accidente laboral que sufrió y que lleva a una recuperación mayor a 9 y es comprobable y no puede decirse que se está falsificando una certificación médica. Entonces es peligroso porque se va a jugar con la salud de los trabajadores y va a hacer que los trabajadores vayan a trabajar enfermos para no tener descuento. COFE denuncia que la reglamentación apunta a recaudar y no eliminar las falsas certificaciones. La organización presentará un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Vamos a depender de los organismos, eso es lo que plantean tanto el equipo jurídico COFE como el constitucionalista Daniel Ocho, que es inconstitucional esta norma que se acaba de votar. Uno en los casos del subsidio, el otro el principio de igualdad y demás argumentos que están arriba de la mesa que está estudiando el Consejo de COFE para cuando entre en vigencia presentar para declarar la inconstitucionalidad de la misma. Para profundizar en estos anuncios que se realizan desde el ámbito sindical, está aquí en piso José López, Secretario General de COFE. Bueno, un poco las modificaciones estaban allí en este resumen, pero cuéntenos un poco qué es lo que cambia respecto al sistema anterior. Bueno, buenas tardes, primero que nada, un saludo para todos. Bueno, cambia sustancialmente, ¿no? De todas maneras, en el transcurso de la discusión de la rendición de cuenta, el mensaje original del Poder Ejecutivo ha mejorado. De todas maneras, para nosotros esto no es suficiente. O sea, lo que quedó, ¿en qué cambia con lo que ustedes tienen hoy? Bien. A ver, nosotros lo que tenemos hoy es un régimen donde un funcionario que trabaja en el Estado, si falta no se le descuenta de su salario. ¿En ninguna circunstancia? En ninguna circunstancia. Por licencia médica. Sí, sí, sí. Por licencia médica, no es que no se descuente nunca. Por licencia médica, debidamente justificada por un profesional, no se le descuenta. En la ley de presupuesto del actual gobierno se planteó modificar eso con, digamos, el objetivo, según planteaba el gobierno, de equiparar al sector público con el sector privado. Cosa que no tiene nada que ver con la realidad de lo que se está discutiendo. En ningún momento se equipara. Y allí lo que se planteó y que fue lo que ingresó en esta rendición de cuentas de este año, empezó en el 2020 en la ley de presupuesto, 2021 en la ley de rendición de cuentas de ese año, en ninguno de esos años se pudo aplicar y ahora se vuelve con el mismo planteo. ¿Qué es lo que plantea el proyecto original del Poder Ejecutivo? Que los trabajadores del Estado, cuando se enferman, los tres primeros días no se le abonaría el salario, se descontaría en el 100% del salario, y a partir del cuarto día se descontaría un 25% de su salario. En el transcurso de la rendición de cuentas, sobre todo en la Cámara de Diputados, eso se modificó a instancias de algunos planteos que también hicimos los trabajadores, pasando a que en realidad en cada año se va a establecer un colchón de días de 9 días para que en esos 9 días no haya descuento de una licencia médica, pero a partir del décimo día sí se aplicaría un descuento del 25% del salario de cada jornal de los trabajadores del Estado. Nosotros, por supuesto, no compartimos esta medida, no nos parece que cumpla con el objetivo de lo que está planteando el Gobierno, porque el Gobierno, aparte de decir que quiere equiparar con el sector privado, lo que dice es que hay abusos en el Estado, abusos que se han podido comprobar, muy pocos, pero se han podido comprobar, y que nosotros decimos que esos abusos hay que realmente sancionarlos, y sancionarlos fuertemente hasta con la destitución. Eso ha sido el planteo de los trabajadores, porque un trabajador que trabaja en dos laburos, digamos, uno privado y uno estatal, y en el estatal no está concurriendo a trabajar, pero sí se comprueba que el trabajo privado está yendo a trabajar, está haciendo una doble estafa. Por un lado al Estado, que le está mintiendo, y por otro lado al trabajador que tiene que cubrir ese puesto de trabajo que tiene que hacer la doble tarea. Por lo tanto, ahí nosotros no tenemos contemplaciones, no andamos con medias tintas, decimos, eso hay que atacarlo, hay que atacarlo bien, se puede corroborar cruzando los datos en el BPS, y bueno, allí se puede tomar una definición al respecto. Ahora, acá lo que hace el Gobierno y el Parlamento es pasar una tabla rasa para todos. Entonces, aquel trabajador que realmente nunca ha faltado y que tiene, no sé, una operación de apendicite, que tiene alguna otra complicación médica, justo en el mes que más va a necesitar su salario, porque tiene que comprar medicamentos o por diferentes razones, el Gobierno lo que plantea es, a partir del décimo día, descontarle un 25% de su salario. Entonces, nosotros no compartimos eso, creemos que violenta la Constitución de la República, hay varios argumentos para demostrar esto, y bueno, y eso es un poco la pelea que le hemos dado a esta situación concreta, porque en otras, en la rendición de cuentas, hemos llegado a acuerdos con el Gobierno, por ejemplo, en materia salarial, en materia de reestructura, de decreto de ascenso, y estamos discutiendo de otras cosas que no estamos tan lejos. En esto sí tenemos una diferencia importante. ¿Cuál sería el margen de negociación? Nosotros creemos que en este margen, o mejor dicho, en esta situación global, el régimen debería ser el mismo, pero atacar a aquel que abusa de una licencia médica, que no solo hay que atacar a ese trabajador, que puede estar trabajando en un lado y en otro no, sino también que tiene que ajustar los controles, porque hay médicos que certifican a gente que capaz que no tiene que estar certificada. Entonces, todas esas propuestas nosotros las hemos hecho por escrito en diferentes ámbitos donde no hemos tenido negociación colectiva por este tema, pero sí hemos hecho llegar por escrito argumentos en ese sentido. O sea que nosotros en eso no tenemos contemplaciones. El que realmente está estafando al Estado y a su propio compañero de trabajo, las máximas sanciones. Ahora, al resto de los trabajadores no deberían sancionarlo porque esto no equipara con la actividad privada, porque si quisiéramos equiparar, habría que equiparar todo. A los trabajadores en la actividad privada deberían darle la estabilidad laboral que tenemos los trabajadores públicos y a los trabajadores públicos nos deberían, por ejemplo, pagar el salario vacacional que no nos pagan y sí pagan en la actividad privada. Entonces, como esa discusión sería, digamos, no están las condiciones dadas para dar, para poder llegar a eso, lo que entendemos es que en este momento debería agarrar por otro carril la discusión y ajustar los controles para que no haya trabajadores que abusan de la licencia médica. Ahora vamos al tema de los controles, pero ¿cuáles serían los aspectos que usted mencionaba que podrían configurar una inconstitucionalidad? Bueno, hay varios. El doctor Ocho, constitucionalista que nos está asesorando en esta materia, lo que plantea como el elemento más claro para la inconstitucionalidad es que se violenta el principio de igualdad y el principio de proporcionalidad al establecer, digamos, una medida que es tabla rasa para todo el mundo sin tener otro tipo de mediciones ni haber transitado por otros escalones antes de llegar a una situación de esta como es ajustar los controles o como es, yo qué sé, ponerle la misma sanción a un trabajador que capaz que tiene una enfermedad que es leve con uno que tiene una enfermedad que es gravísima. Entonces, por ese lado entiende que se violenta el principio de igualdad e inconstitucionalidad. Se plantea el recurso de inconstitucionalidad porque se violenta el principio de igualdad y de proporcionalidad. Otro elemento es que esto se plantea como un subsidio. Y lo que dicen los abogados es que esto no es un subsidio sino una rebaja salarial. ¿Por qué dicen esto? Porque en la actividad privada ¿qué es lo que sucede cuando alguien se enferma? Se suspende el contrato de trabajo del trabajador con la empresa se aplica un subsidio que paga el BPS hasta que se levanta la licencia médica y ahí se retoma el contrato de trabajo. Entonces ahí realmente hay un subsidio del BPS, del Estado para que ese trabajador no tenga tanta pérdida y aparte ahí también hay convenios de los consejos de salario que habilitan que la diferencia también se pueda absorber. En el caso del trabajador público no hay manera de cortar el contrato. De ninguna manera. Sería una retención de ese salario. Un funcionario público inclusive no estando en el horario de su trabajo sigue siendo funcionario público y de hecho han sancionado a funcionarios públicos producto de hasta publicaciones que han hecho en las redes sociales. Entonces el trabajador público los 365 días del año y las 24 horas de cada día tiene un vínculo con el Estado. Ese vínculo no se puede cortar por lo tanto ahí no se aplica un subsidio. Lo que se aplica es una rebaja del salario. Y eso está protegido por la Constitución de la República. Por lo tanto ahí también hay otro elemento que se plantea de inconstitucionalidad y hay otro que se está estudiando que es que en las leyes presupuestales no se pueden hacer modificaciones a la seguridad social. Esto fue hasta ya discutido en un plebiscito anteriormente. Y bueno, hay como varios elementos que determinan a que si en realidad se aplica este nuevo régimen que se ha votado en la ley de rendición de cuentas bueno, los trabajadores por lo menos nucleados en COFE vamos a operar, digamos en el marco de la inconstitucionalidad y ver qué es lo que sucede allí. Bien, abrimos el panel. Fernanda. Estos abusos que se mencionan que existen y bueno justamente que se pretende combatir o que pretenden corregir desde este lugar que bueno ustedes mencionaban que entienden que algunos sí existen o existieron ¿cuáles serían y a quiénes impacta principalmente esta medida? ¿Quiénes son los trabajadores que mayormente toman licencia médica? Yo estaba leyendo sobre bueno, los trabajadores del Ministerio del Interior qué lectura tienen sobre eso cómo impacta y a qué se debe, ¿no? Si los abusos los encuentran más vinculados a un área, a otra área. Bueno, acá vi un relato planteado por el Poder Ejecutivo en su momento muy defendido por el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil que establece en un informe que está por escrito varias cuestiones para fundamentar este tipo de lo que ellos llaman abuso. En realidad en la Administración Central si nosotros sacáramos al Ministerio del Interior que ahora vamos a expresarnos sobre eso la media de faltas de la Administración Central es inferior a la de la actividad privada inferior ¿no? El porcentaje que se da mensualmente de licencia médica es inferior a lo que se ha calculado en la actividad privada pero hay un elemento determinante que es el Ministerio del Interior que en los últimos cuatro años o cinco años ha tenido un crecimiento brutal de las licencias médicas o sea, creo que no sé si cuadriplicado o quintuplicado la cantidad de licencias médicas por año que tiene el Ministerio del Interior entonces ahí hay un elemento que hay que estudiarlo porque el problema no es que los trabajadores del Ministerio del Interior estén haciéndoselos vivos el problema es que hay un aumento en la violencia en nuestro país que realmente puede repercutir en que los trabajadores que están expuestos permanentemente a esos hechos de violencia tengan más licencias médicas parece razonable digamos y en este caso no van a ser discriminados de ninguna manera van a ir a las generales de la modificación en principio está en las generales de la ley lo otro que nos preocupa a nosotros es que esto se plantea el otro digamos elemento de juicio importante que plantea el gobierno en sus argumentos es la educación porque la educación sobre todo por un tema monetario digamos un tema presupuestal porque así cada vez que un docente no puede concurrir a clase hay que llamar al suplente y se enferma al suplente al otro suplente ahora la educación si no lo abarca esto porque no hay mayorías no hubo mayorías especiales que es lo que se necesita por lo tanto en principio no estaría dentro de este régimen ni tampoco las empresas públicas sobre todo las que tienen autonomía ni los gobiernos municipales entonces nuevamente se ataca al funcionario de la administración central nosotros no estamos pidiendo que se le aplique esto que nosotros estamos rechazando a otros sectores nada que ver lo que digo es que los argumentos que se utilizan en realidad no tienen nada que ver con la realidad de los trabajadores de la administración central que son quienes lo van a aplicar excluyendo fundamentalmente a el ministerio del interior y a los policías particularmente que si han tenido un avance o se ha multiplicado la licencia médica ahí pero que nosotros entendemos que eso es por el nivel de violencia que ha generado nuestro país en los últimos años es interesante este análisis porque esta parece ser una legislación que atiende a una patología minoritaria en el estado que puede ser el abuso de las licencias pero tomando eso generaliza y aplica hacia todos sin embargo como decía José cuando vos ves donde se dan esas licencias médicas te encontrás con algunas tendencias que te pueden estar explicando que es lo que está pasando por ejemplo esta la del ministerio del interior en el contexto de una sociedad mucho más violenta y donde ejercer la función policial se torna desde el punto de vista de la salud ocupacional todo un desafío pero también en la salud y salimos de una pandemia con servicios de salud saturados con equipamiento que hubo que usar permanentemente en riesgo la salud de los trabajadores de los servicios sanitarios del estado es decir parece que hay una omisión acá y no sé cómo lo ves vos en un enfoque más integral de las cuestiones de salud ocupacional porque si en definitiva lo que se quiere es mejorar la asistencia a la cantidad de jornales y puestos de trabajo y hacer más efectiva la función pública ese aspecto debería verse si eso es fundamental yo omití decir una cuestión que es fundamental con este régimen el gobierno calcula que se va a ahorrar 90 millones de dólares entonces esto despegarlo del ajuste y y del recorte que de manera presupuestal se está haciendo es muy difícil hacerlo a tal punto a tal punto que si uno lee ese documento yo no sé si ustedes lo tienen pero documento del servicio civil se establece que hay una discriminación de género las mujeres tienen más licencia que por enfermedad que los varones y donde en la edad en franja etaria donde más licencia tienen es justamente en la edad reproductiva de las mujeres que se pone como un argumento digamos a favor de este recorte que quiere hacer el gobierno por eso nosotros no compartimos esto creemos que se plantean otros números globales imagínense una empresa que tiene cinco funcionarios cinco trabajadores que uno dice ah el 50 o el 60% de los trabajadores tomaron licencia médica en el año uno lo dice así y dice pa que disparate ahora es raro que una empresa que tiene cinco trabajadores en el correr del año cuatro de sus empleados tres de sus empleados hayan tomado una licencia médica por algo no es para nada de todas maneras López usted más temprano reconocía que existen abusos y que no son solamente situaciones que pueden darse en ministerios o en áreas donde realmente el trabajo es un trabajo complicado no se escriben muchas personas que hablan del famoso lunes del famoso viernes que no voy y digo que estoy enfermo y que al funcionario público en ese caso no le pasa nada bueno pero esos datos habría que corroborarlo yo lo que sí puedo decir es que si usted ve la media de licencias médicas de la administración central sin contar el ministerio interior es más baja ¿cuál es la media? está en 2 con 8 en la general de la administración central sin contar el ministerio del interior el ministerio interior tiene esa otra particularidad que ya describimos 2 con 8 por ciento de la cantidad de días que se generan de licencia médica en la administración central entonces en ese marco me parece que después establecer números y tendencias que en realidad como esta que yo decía capaz que el 100% de una empresa de 10 trabajadores se enfermaron en el año pero eso no quiere decir que haya un abuso puede decir que en diferentes momentos del año cada uno de los trabajadores de esa empresa usufrutó algún día de licencia médica entonces se trata de construir un relato que realmente nosotros no entendemos otra cosa son los abusos que se han detectado que nosotros sabemos que se han detectado y que nosotros decimos a esos a esos si hay que caerles con todo el peso de la ley y si hay que llegar a la destitución hay que llegar pero no pasar una tabla rasa para todos los trabajadores ¿cuál sería el límite entre lo que se considera humano solidario justo y el abuso? bueno el abuso estas cuestiones que nosotros planteamos de trabajadores de uso de una licencia médica están trabajando esa sería una situación y después y bueno después se supone que todos los certificados médicos todas las licencias médicas tienen un certificado médico ahí habría que ajustar porque aparte tenemos otro problema que es que los controles no se hacen producto de la falta de personal que tienen las oficinas que controlan por ejemplo las juntas médicas que son las que determinan cuando hay una licencia médica prolongada si esa licencia está bien dada o no está bien dada o si se tiene que reintegrar o se tiene que jubilar bueno no se pueden hacer porque no hay personal en esas oficinas entonces en vez de ajustar los controles lo que se hace es pasar una tabla rasa y sancionar a los trabajadores que se enferman en el momento que más dinero precisan porque tienen que afrontar esa enfermedad o sea que en este momento ni siquiera sabemos quién está haciendo uso de una licencia porque realmente está enfermo y quién está haciendo uso de abusando del sistema bueno nosotros partimos de la base de que si un profesional habilita una licencia médica el profesional está actuando de buena fe ahora si ese trabajador que tiene una licencia médica en el estado está cumpliendo funciones en una actividad privada o en el almacén que tiene en la casa o en el taxi o en donde sea bueno eso evidentemente lo que hay que ajustar son los controles porque el que está estafando al estado en este caso es el trabajador ese ahora los que se han corroborado por este tipo de situaciones son ínfimos es que si el sistema no funciona para controlar es difícil no es que el 50% el 30% el 20% o el 10% de los trabajadores están en situaciones de estas características bien Pablo bueno varias cosas yo en realidad José no le veo mucho inconveniente a este tema más allá de que lógicamente hay que defender la posición de los funcionarios de COFI y demás nueve días por año pueden faltar sin descuento y al décimo día se le descuenta un 25% de su salario estamos de acuerdo con eso eso es el mecanismo ahora bien si estamos hablando de que si bien es cierto que las certificaciones médicas se dan mayormente en el Ministerio del Interior 22.800 el año pasado y de las cuales 14.000 y pico 14.800 son del Ministerio del Interior tú ahora nos decías que de los funcionarios del COFI en realidad es el 2.8% que se certifica aproximadamente que es menor que en la actividad privada está perfecto eso ahora este 2.8% ahí es donde deberíamos de ver cuáles son los funcionarios infieles que los hay porque todos los conocemos no podemos tapar el sol con la mano y decir que no existen porque existen y todos sabemos que son los menos por suerte y gracias a Dios pero que hay abusos porque todos conocemos abusos vos conocerás muchísimo más que nosotros y nosotros también los conocemos pero en el porcentaje general de los funcionarios estamos hablando de que es un porcentaje del 2.8% porque no que el 2.8% tiene abuso de las certificaciones médicas ese es el razonamiento que yo hago y los otros días se escuchaba o ayer o ayer a Martín Pereira que decía que el que tiene este proceder de las certificaciones médicas truchas va a continuar haciéndolo porque no le importa el descuento o sea que es como un mail crónico entonces ¿cuál sería el problema? ¿da lo mismo cobrar el sueldo entero que el que está de vivo? lo que dice Martín Pereira yo lo escuché y interpreto eso dice el funcionario público que está de vivo y que no quiere ir a trabajar y no le importa que en vez de cobrar 50 pesos cobre 30 porque lo que le importa es no ir a trabajar va a continuar así o sea que es crónico ¿cuál sería el problema entonces en aplicar esta reglamentación para ese puñado puñado de trabajadores crónicos a que se refería Martín Pereira que no quieren ir a trabajar porque en definitiva lo que estamos discutiendo es eso porque el trabajador que se enferma porque se enferma no va a abusar de las certificaciones médicas y en el universo de los funcionarios de COFES es un 2,8% de los cuales es un porcentaje menor claro pero si justo te enfermaste una vez y esa vez bueno está bien es la que te perjudicará normal imagino que yo puedo entender que acá van a van a pagar justos por pecadores yo eso lo puedo entender perfectamente pero ¿no es más fácil atacar ese puñado de situaciones de abuso? pero José lo es un puñado ínfimo que es crónico y lo va a seguir haciendo de esa forma pero ¿cómo lo atacás? bueno ejecutando una sanción a esos trabajadores está bien pero vos ahí ya tenés que ir a que tenés que hacer una denuncia penal porque hay una certificación de documento emanada por un profesional de medicina que es falsa tenés que ir con ese informe a la fiscalía de flagrancia y que la fiscalía investigue entonces ¿cuántos casos tendríamos que denunciar y llevar a la fiscalía para que la fiscalía investigue y diga acá se cometió un delito hay una destitución porque usted no es necesario ir a la fiscalía es complicado no es necesario vos hablabas hoy de destituirlo José López bueno pero los destituís si cometen un delito no los destituís si cometen una falta gravísima de omisión y esto es una omisión una omisión si vos estás haciendo uso de una licencia médica estás trabajando en otro lugar y eso se comprueba como se ha podido comprobar en algunos casos ese funcionario hay que caerle con todo el personal ahora al otro que te viene a trabajar todos los años y justo un año tuvo una operación de apendicite y tiene que estar un mes convalesciente por 20 de los 30 días le va a descontar el 25% pero sabes cuál es el problema en el procedimiento porque aquel que va a ataquemos los procedimientos no los trabajadores aquel funcionario que va a fiscalizar esa irregularidad es un funcionario público y donde constate esa irregularidad bueno está bien pero donde constate esa irregularidad siendo funcionario público tiene la obligación constitucional de denunciar el delito entonces entramos en un círculo vicioso que es complejo de bajarlo a tierra a eso es a lo que voy ¿me entendés? a mí no me parece que sea tan complejo de hecho en los casos que se han comprobado se ha actuado entonces lo que hay que hacer es ajustar ese control ese control y sacar a esos funcionarios porque en realidad lo que dice Martín que lo compartimos nosotros es si hay una persona que gana 50 mil pesos y en el mes en vez de ganar 50 va a ganar 30 pero no va a ir a trabajar y va a seguir atendiendo el almacén que tiene en la casa o va a seguir trabajando en otro lugar en realidad ese no le hace milla le hace milla al trabajador que si es bueno que va siempre a trabajar pero justamente en alguna oportunidad tiene una licencia médica porque se enfermó y que carga con el trabajo del otro y aparte no se contempla ni siquiera enfermedades que son complejas enfermedades oncológicas trabajadores que se tienen que dializar o sea ahí solo se habla de enfermedades de tipo profesional que no se enumeran y de las enfermedades derivadas del embarazo como excepción a la regla después hay una cantidad de enfermedades que son complejas y que a un trabajador que tiene esa enfermedad cortarle la cabeza de esta manera es muy embromado para nosotros yo creo que las situaciones de salud mental porque ahí podemos tener un incentivo a que como se decía una persona que está padeciendo un sufrimiento de salud mental y por ejemplo es un policía ejecutivo por ejemplo trabaja en un CTI vaya a trabajar para no perder ese 25% del salario a cumplir funciones muy sensibles de las cuales dependen la vida de terceras personas entonces esto se podría haber resuelto por la vía de mejorar la capacidad de control que el Estado tiene de hecho hubo y hoy esto me lo compartieron un aditivo que se estudió pero finalmente no tuvo los votos suficientes de la creación de una auditoría de certificaciones médicas que no certifique el 100% pero que con un mecanismo aleatorio esté permanentemente revisando ahora le preguntamos sobre eso qué podría cambiar para no llegar a aplicar estas medidas Alfredo a mí me parece bárbaro que un representante sindical diga que hay que caer con todo el peso frente al curro me parece bárbaro como también cuando se descubre que un trabajador está afanando no lo defiendo lo echen porque en definitiva el que curra con la licencia médica está robando también a todos nosotros y más si es un empleado público si es empleado privado es otra cosa pero si es empleado público está robando a todos los uruguayos a mí me parece bárbaro eso ahora hay algo que yo no entiendo es decir las cifras que había más allá del tema del Ministerio del Interior es que 45% de los empleados públicos acuden por lo menos a licencia médica casi la mitad de los empleados públicos tienen algún día por enfermedad y después tenemos el tema de que son el promedio 34 días de licencia médica el promedio o sea que hay unos que tienen bastante más y otros bastante menos para decir el promedio es mucho eso que tenemos una fuerza de trabajo muy enferma y muy en la medición pública ¿cómo se justifica ese nivel de enfermedad tan grande y tan largo? o hay que o está muy viejo y hay que empezar a reciclar o no sé qué pasa a ver vuelvo a reiterar ¿tenés vos? yo tengo 52 años recién cumplidos te queda un poquito si me queda un poco y bueno ahora con la reforma regulatoria te va a quedar un poco más pero a ver el 45% visto así como vos lo decís es un disparate ahora si vos lo planteás en base a cada una de las dependencias del Estado que tenga 10 15 20 personas y que de esas personas el 45% a lo largo del año tengan una o dos licencias médicas no parece disparatado créanme que no es se da en cualquier lugar de trabajo que no sea el Estado en cualquier lugar de trabajo y el promedio de los 34 es contando el Ministerio del Interior que tiene esa particularidad que recién los números lo decía ahí el panelista entonces esa es la situación que nosotros entendemos que no es justa y que acá en realidad se toma por el camino de que pague justo por pecadores entonces a los pecadores realmente hay que bajarle la caña pero al resto nos parece que es medio disparatado la decisión que está tomando el Poder Ejecutivo y el Parlamento en este momento para saber entonces esos nueve días que les dejan sin descuento compensando que el porcentaje sacando el Ministerio del Interior es mucho más bajo que la actividad privada ¿no es suficiente? para la mayoría depende para algunos va a ser suficiente para otros no depende de la enfermedad que tenga la persona ¿no? o sea y con respecto al tema de esto de ir a trabajar enfermo se puede dar en las situaciones de estrés de problemas de salud mental pero también se puede dar en enfermedades contagiosas porque hay mucha gente que no puede generar no puede bancar que le descuenten el 25% del salario porque si no no llega a fin de mes los salarios en el Estado todos sabemos cómo son entonces si tenés que ir yo qué sé con una gripe porque se te vencieron los nueve días y tenés que ir a trabajar enfermo vas a ir porque no a bancar un descuento porque normalmente muchos de los trabajadores del Estado están metidos en endeudamientos en el sueldo que son difíciles de bancar entonces también se puede generar por ese lado una situación que capaz que es peor el remedio que la enfermedad hablando de licencia médica auditorías mejorar el sistema de certificación ¿qué se propone? ¿sigue siendo un médico de familia el que puede certificar a un funcionario público por ejemplo un médico amigo un médico conocido? nosotros propusimos varias cosas hoy te puede certificar cualquier médico una de las cosas que propuso los trabajadores que propusimos los trabajadores fue que solamente te pueda certificar el médico de tu mutualista eso ya genera digamos una restricción importante de que vos no tengas un médico conocido que puedes ir a pedir que te haga un favor digamos ¿no? entonces ahí se acotaría lo otro que planteamos es ajustar los controles hacer el cruzamiento de datos con el con el BPS de cada uno de los organismos del Estado con el BPS para eso se necesita también una inversión porque se necesita más gente para que haga esa tarea y lo otro es ajustar todo el tema de las juntas médicas para determinar si las licencias que son de carácter prolongado están bien dadas o no están bien dadas entonces esto de la auditoría también es un elemento que puede ayudar a corregir todas estas situaciones y bueno y en definitiva lo que estamos planteando es que no paguen justo por pecadores esa es un poco la lógica que tiene el planteo de COFE en esta oportunidad ¿cuándo se presenta el recurso? bueno eso lo estamos viendo porque lo que no tenemos claro todavía que eso lo estaban estudiando los abogados si se puede presentar cuando se promulgue la ley o cuando se ejecute el primer digamos descuento a un trabajador en este sentido entonces eso lo estamos viendo pero lo que si la decisión está tomada es de transitar ese camino si en estas horas que quedan de rendición de cuenta no hay alguna vuelta a la tuerca ¿y esto podría ir acompañado de medidas gremiales? bueno en principio por esto es difícil tomar una medida gremial una medida gremial sería justamente presentar el recurso de inconstitucionalidad después hay que ver cómo se reglamenta la ley también que eso es un elemento en el cual nosotros vamos a pedir en el marco de la negociación colectiva podamos participar en la reglamentación de la ley esta medida de la rendición de cuentas rompe un poco el buen relacionamiento que se había logrado con lo que tiene que ver con salarios el propio Sergio Botana dijo que habían ustedes alcanzado cierta madurez y halagó la actitud de COFE por ejemplo bueno yo agradezco al senador Botana que diga que alcanzamos cierta madurez pero la madurez la tenemos desde hace muchos años nosotros tenemos el mismo modo de negociar con el poder ejecutivo que teníamos con el gobierno anterior capaz que los que llegaron a tener cierta madurez para entender los planteos de los trabajadores fueron los legisladores y no los trabajadores cuando se negocia de buena fe se pueden llegar a acuerdos llegamos a un acuerdo muy importante de carácter salarial donde en algunos casos no solo vamos a recuperar la pérdida sino que vamos a tener crecimiento de salario y en otros casos los salarios más altos que eso en algún momento lo debatimos acá y fue parte de una discusión donde justamente COFE lo que tuvo fue la contemplación de saber de que no todos ganamos lo mismo que los que ganan menos son los que están más complicados y justamente los salarios por encima de 80 van a recuperar parte de lo perdido no el 100% y eso sirve para que en definitiva los que ganan menos sean los trabajadores que van a recibir más José López Secretario General de COFE gracias por acompañarnos un gusto como siempre hoy no nos peleamos hoy no se pelearon bueno antes de hacer la última de COFE la última de COFE